Hola que tal amigos, bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimiento y bienvenidos a su canal M&M Sinaloa de Patación amigos, les vamos a mostrar como es que vamos a instalar los tubos, en este caso como pudieron ver en el video anterior a este proceso, a este trabajo y hicimos la ranura, si quieres saber como hicimos la ranura te voy a dejar el link en la descripción, en esta ocasión amigos seguimos con este mismo trabajo, vamos a instalar los tubos, te voy a enseñar dos maneras de colocar los tubos en la ranura amigos, de maneras fáciles y sencillas que tu puedes hacer, vamos a ver este proceso amigos, no sin antes decirles que se suscriban a nuestro canal, que nos apoyen, que partan el video, ya lo saben amigos, para que estén más al pendiente de estos contenidos que su amigo M&M Sinaloa tiene para todos ustedes, así es que amigos comenzamos con este video, una de las formas amigos, de tantas formas que hay, es esta, como pueden ver, aquí pusimos un clavito y le enredamos un alambre, el alambre va a depender amigos del grosor de su tubería, en este caso van a ser dos líneas, una de pulgada y una de media, el clavo amigos es de dos pulgadas y media, clavo normal para madera, es irle poniendo en el centro amigos, a cada tanto de distancia para que no se venga el tubo, para que no salga de nuestra ranura, que no salga de la pared, que se quede hacia adentro, les voy a explicar como hacerlo amigos, este proceso que es uno de los que tanto utiliza, de los que, de los tantos que utilizamos aquí, vamos a hacerlo, bueno amigos aquí tengo ya este pedazo de alambre, voy a tomarlo más o menos aproximadamente en la mitad, voy a darle una, dos vueltas amigos, aquí lo tenemos, así nos va a quedar el clavo con el alambre amigos, vean, así nos tiene que quedar, ahora vamos a clavarlo amigos, es tratar de clavarlo en el centro, que el clavo quede en el centro, acompáñenme, bueno amigos aquí lo que tenemos que hacer es colocar el clavo en el centro de la ranura amigos, yo voy a colocarlo en lo que es el bloque, porque es un bloque de jale, está más blandito que si lo coloco, tienen lo que es la mezcla amigos, en la boquilla, voy a clavar, teniendo cuidado de no, agarrarse los dedos, aquí me pedí un golpe, pero fue con el retomartillo, que se me voló, vamos a hacer hasta la esquina nuestros alambres de los dos lados, y al igual que estos sobrantes amigos, para que no nos dé batalla al momento de colocar nuestra tubería, voy a hacer una toma de cerca amigos, porque casi no se ve, para que vean como nos quedó, vean, aquí tenemos el clavo en el centro, vamos a hacerlo hasta la orilla, hasta la esquina, y igual aquí, de igual de esta manera, acá tenemos otro, ya tenemos tres amigos, y ya que tengamos instalada, la puesta nuestras líneas de tubo amigos, vamos a abrazarlos, con estas, con estas dos orejitas que salen, con estos dos sobrantes, que salen de la ranura, vamos a hacer el otro, el otro método amigos, que es mucho más simple y fácil de hacer, antes de continuar amigos, con el otro método, quiero que vean que aquí ya, tengo, prácticamente instalado, las líneas, tengo los, puesto los dos, los dos tubos, del de pulgada y el de media, y aquí el paso que sigue amigos, es abrazar, abrazar, con el alambre, y apoyarnos de unas pinzas, vamos a darle vuelta aquí amigos, con unas pinzas, para que vean como, nos va quedando esta primera opción, de cómo instalar, o poner los tubos, en la ranura, vamos a ajustar, procurando que, nos queden bien, nuestros tubos, que no esté uno más salido que el otro, vamos a ir ajustando niños, hasta, bien, para lograr una firmeza, en nuestros tubos, vamos a cortar, el exceso de, de alambre, y repechamos, hacia adentro, para no tener problemas, al momento de, al ser la mezcla, que salga este del hambre, vamos a, a ver respecto amigos, para que vean, que así de fácil amigos, es esta primera opción, que le traemos para todos ustedes, vamos a seguir con la segunda opción amigos, que es mucho más fácil y sencilla, solamente necesitamos clavos, la otra técnica amigos, que yo utilizo, es mucho más simple y mucho más sencilla, solamente son unos clavos, esta técnica amigos, se facilita, se hace más, cuando es una sola línea, vean, arrepegamos nuestra línea, aquí ya la tenemos, con el alambre, pero, arrepegamos nuestra línea así, con el clavo, en diagonal, ahí la tenía la, al, al cemento amigos, aquí vamos a clavarla aquí, otra vez, le tenía el cemento amigos, está bien duro, por eso les digo que, aquí lo voy a poner arriba, para que vean mejor, vamos a clavar semi en diagonal, haciendo presión, con el clavo, con el clavo, con el clavo, al tubo amigos, y de igual manera, como les dije anteriormente, vamos a ir colocando acá, esta, perdón, esta técnica amigos, se utiliza, y sirve mejor, cuando, es una sola línea, y así vamos a ir clavando así, 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 como el zig zag amigos, para que, los clavos, vayan, presionando la línea, de nuestra tubería amigos, como les dije anteriormente, esta técnica, se utiliza, cuando se hace una, una sola tubería, y ahí la tenemos amigos, yo voy a, voy a hacer una toma, para que vean, como les dije, esta técnica, es más fácil, solamente con los clavos, vamos a ir, poniendo uno acá, otro acá, otro acá, y así, sucesivamente amigos, haciendo, presión, con el clavo, presionando, el tubo, hacia la pared, con el clavo amigos, y estas son las dos técnicas amigos, para, para poner, para fijar, nuestra tubería, en las ranuras, pero amigos, pues así, como queda, instalación de, esta tubería, como pueden ver, aquí la tenemos, de las dos formas, con los clavitos, y, con los alambres amigos, como pueden ver, cuando una ranura, está bien hecha, no hay necesidad de, de ponerle tantos alambres, o tantos clavos, hay que tener una buena profundidad amigos, para que no batallen, al momento, de instalar, esta, esta línea amigos, espero les haya gustado el video amigos, no se olviden, suscribirse a su canal, MM Sinaloa, nos estamos viendo, en la próxima.